Pablo Linsuain, de acá el Instituto de Negociación de Estados Unidos, para todos nuestros hermanos hispanos. Bien, los límites dentro de una negociación. ¿Cuáles son los límites? Charlemos un poco, veamos un poco esto. Porque, ¿qué pasa cuando no hay un acuerdo? ¿No? Cuando hay un acuerdo, ¿qué podemos hacer? Podemos pelear, podemos ceder o podemos seguir negociando. ¿No? Y ese seguir negociando significa tratar de resolver el problema, trabajar en esa parte, en la resolución del problema. Muchas veces hay gente que siente que pelear es la respuesta, ¿no? Y que traten de imponer la solución. Y nos topamos con eso. Lo que están haciendo en esa pelea están yendo directamente al conflicto. Y hay gente, por otro lado, que esto es lo que me interesa charlar, que le tiene miedo el conflicto. Que no quiere el conflicto. Y eso tampoco es bueno. Estaba hablando con William Uri, autor del CIDE Acuerdo. Estamos hablando con William Uri y yo les comentaba varios casos en los que estoy trabajando. Y el tema este, ¿no? De que a veces ir al conflicto se puede perder la negociación. Porque como vamos al conflicto, vamos a abogados. Y entonces ya no hay más posibilidad de negociar. Y ya a través de la justicia. Se pierde esa capacidad de mediación que hay. ¿No? Pero él me dice, y sí. Y hay veces que es bueno. Los límites son buenos. Hablando con una psicóloga, me decía, mirá, el amor tiene límites. Y si uno piensa, cuando vos te casas, le pones límites a tu señor o a tu marido. Y decís, bueno, vos no podés salir con otra mujer. O vos no podés salir con otro hombre. ¿No? Y lo mismo debe pasar en la resolución de un conflicto. Debe haber límites en los cuales tenemos que ponernos de acuerdo. Y si nos ponemos de acuerdo, hay que respetarlos. Si nos ponemos de acuerdo de que no vamos a discutir tales puntos. Y hay que respetarlo. Porque el que rompe eso. Está rompiendo el acuerdo. ¿No es cierto? El acuerdo para llegar al acuerdo. Y se empeora la cosa. ¿No? Y ahí se escala el problema. Entonces, cuando una persona no te quiere escuchar. ¿No es cierto? Y bueno, nosotros enseguida tenemos que poner límites. Tenemos que decir, bueno, si no me vas a escuchar, estas van a ser las consecuencias. ¿No es cierto? Hay que, como que hay que tratar de salvar la relación. Diciendo, bueno, nos conviene escucharnos mutuamente. Es la forma de solucionar el conflicto. No hay otra. Ahora, estamos negociando y ya vemos que no nos podemos poner de acuerdo. Sería lindo decir, bueno, bueno, hacemos esto como lo otro. Pero si no hay acuerdo. Y bueno, hay diferencias. Esas diferencias tienen que ser reconocidas. Y en esas diferencias hay muchas veces, hay mucha gente que es muy manipuladora y que manipula y que juega con eso. Y bueno, no pierdas la paciencia. No te vayas de la mesa. Hay gente que quiere ser la víctima y se va de la mesa y se arma y arma toda la historia. O sea, que eso no ayuda, sino genera el conflicto. Tratan de generar ese, un conflicto más difícil de solucionar. Que es los sentimientos y que la mala interpretación y que esto. Y qué es lo que pasa, a dónde va esa gente, ¿no? Dónde, y ustedes fíjense, seguro te ha pasado. Esa gente va, cuando cruza esa barrera de que no respetó algo explícito, donde se habló y se dijo, mira, vamos a poner el límite. Esto no se hace. Ellos te van y dicen, bueno, no, lo que pasa es que vos tenés que escuchar. Vos no entendés. Yo no estoy hablando del problema. Yo estoy, no, perdón, estoy hablando del problema, no de vos. Estoy tratando de, no lo tomes a personal. Y uno dice, pero cómo no lo tomo a personal. Acabamos de ponernos de acuerdo que vamos a ir de esta forma a solucionar nuestra negociación. Este va a ser el proceso. Y ya estás rompiendo, ya estás rompiendo el proceso. Este, y la gente se pone mal. Todos nos ponemos mal cuando alguien rompe el proceso que genera progreso. O el típico psicólogo dice, no, lo que vos tenés que hacer, este, yo te explico. Bueno, este, y te hablan de las relaciones. Y te hablan de qué escuchar. Y te hablan de lo que vos, cómo vos te tenés que sentir. Entonces, pensemos en eso. Viste, discutí en eso con vos mismo. Vos no lo estás haciendo, cuidado con eso. Porque la mejor forma de ser claro, hay veces los límites ayudan a resolver. Porque por lo menos ya tenemos esos límites. Entonces, se va resolviendo el problema. No, o por lo menos sabemos a dónde tenemos que encaminar la solución. Y después nos vamos focalizando en la solución y vamos trabajando ahí. Y dejamos que ambas partes, como me decía Will Lurie, Y bueno, pero si hay que ir al conflicto, y bueno, hay que ir al conflicto. El conflicto puede ser bueno para salvar la relación. Porque lo que está pasando ahora, alguno de los dos se va a sentir muy mal. A lo mejor el conflicto genere esa necesidad de que se hable claramente, de que se salga a la luz, de que salga a la luz temas que no iban a salir. Y bueno, pero tienen que salir. Hay que dejar a la gente que se desahogue. Yo te recomiendo desahogate, pero tampoco te desahogues en una forma que está generando más problemas, como ponerle gasolina al fuego. Desahogate mejor con vos mismo. Y bueno, y con algunos puntos sí conviene que el otro lo sepa. Pero bueno, los límites. No te olvides, es bueno tener y trabajar en los límites. Entonces, fundamentalmente, lo primero es poner esos límites para ver cómo se van a negociar. Si hay que ir a negociación, ¿no es cierto? Si estamos hablando y vemos que no nos estamos poniendo de acuerdo, y vemos que ya estamos en una negociación, bueno, en vez de estar peleando, bueno, nos ponemos de acuerdo que está este conflicto. El mejor consejo que te puedo dar es que puntualices ese conflicto. Y lo llames al problema. Ese es el problema que vamos a solucionar. Entonces, ambos, yo y vos, estamos trabajando a resolver esto. Porque es muy fácil y muy barato decir, oh, no, 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 yo no, no era nada personal. Era, no te lo tomes a personal. Pero en ningún momento explicaste que estabas hablando del problema. Estás hablando de cómo yo actué, cómo yo interpreto. Entonces, a todo el mundo le molesta. Y la verdad, la verdad, no se olviden de esto. La gente toma decisiones en base a las emociones. ¿Me escucharon bien? Todos creemos que somos racionales. Todos creemos que todas nuestras decisiones son racionales. Y sí somos racionales. Pero no tomamos todas las decisiones en base a la parte racional. Tomamos la mayoría de la cantidad de decisiones. En la parte irracional, lo que nos gusta, cómo nos sentimos. Justificamos la intuición que tenemos sobre esto. Esas son emociones. Y de ahí justificamos. Es distinto a tomarla. Justificamos nuestra decisión en base a los puntos racionales que se asemejan y que nos ayudan a justificar lo que hemos hecho. Señores, Pablo Linzwein, señores y señores, Pablo Linzwein, por favor escriban sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal. Y también quiero darles esto, bajen esta hojita para prepararse. Estas son 10 preguntas para prepararse en la mesa de negociación. Es muy importante, es muy fácil. Bájenla, el link, son un PDF para la preparación, son 10 preguntas. Les va a ayudar mucho a identificar todo esto. Si yo tengo que ir a negociar, yo tengo que saber mis opciones, mis alternativas. ¿Qué problema estoy por negociar? Un fuerte abrazo, Pablo Linzwein, del Instituto de Negociación. Espero ver tus comentarios. Te agradezco muchísimo que estés viendo este video. Y me gustaría conocerte más, escuchar qué pensás vos sobre negociación, sobre persuasión, sobre influencia, qué estrategias utilizás, cómo te desarrollas en el tema. Y qué preguntas, qué tácticas te gustaría conocer. Cualquier cosa, estamos acá para servirte. Y no te olvides, la parte de progreso genera, durante la negociación genera progreso. El progreso mantiene a la gente enganchada. Y eso ayuda a que la gente siga creciendo, siga obteniendo la posibilidad de esa esperanza, ese hop. Es la esperanza de lograr un acuerdo, de que lleguemos a algo muy sano. Pablo Linzwein, un fuerte abrazo. Gracias.